Donald Trump realizó su primer mitin al aire libre con seguridad reforzada después de los atentados del mes pasado. El evento tuvo lugar en el Museo de la Aviación de Acevoro, Carolina del Norte, donde Trump se dirigió a sus seguidores, protegido por láminas de cristal a prueba de balas. Se implementaron medidas de seguridad adicionales, incluyendo contenedores de almacenamiento alrededor del perímetro para crear obstáculos y bloquear líneas de visión. El operativo de seguridad contó con francotiradores en tejados y aviones, además de una gran bandera estadounidense colgada de enormes grúas. El discurso de Trump se centró en la seguridad nacional, alegando que Estados Unidos se fortaleció durante su mandato. Afirmó que conflictos como la guerra en Ucrania no habrían ocurrido si él hubiera seguido en el poder.